Nosotros tomamos conocimiento que esta empresa realizó una actividad de rally tipo Dakar con motos a través de toda la costa rionegrina iniciando en Viedma, llegando hasta el sur de la provincia y luego volver. Tomamos conocimiento, intentamos llegar al lugar y contactarnos con el organizador. No lo pudimos lograr. Luego, al finalizar también este evento, intentamos apostar los inspectores en la caminera de Viedma y luego contactarlos en el hotel donde estaban hospedados y no hemos podido contactarnos con ellos para solicitarles si tenían algún tipo de autorización. En la Secretaría de Ambiente nunca se solicitó autorización para desarrollar estas actividades en la costa y sobre todo en las áreas naturales protegidas. Por lo cual, evidenciamos una fuerte infracción a la ley 3266, que es la ley de impacto ambiental, y a la ley 2669, que es de áreas naturales protegidas. Tienen la obligación las empresas de presentar un proyecto comentando qué actividades y dónde se van a desarrollar. De esta manera, desde la Secretaría de Ambiente se evalúa el impacto, se aprueba o se modifica con el fin de que esta actividad se pueda desarrollar cuidando el ambiente y cuidando el paisaje. Esta tarea no se ha realizado en la Secretaría de Ambiente, por lo cual avanzaremos seguramente con una multa hacia los organizadores. ¿Esta competencia ya culminó o esta situación se está produciendo ahora? Acaba de terminar, porque se iba a desarrollar, se desarrolló desde el 7 al 11 de noviembre. Así que hoy está terminando, justamente fuimos hasta el lugar donde estaban hospedados y no logramos contactar con el organizador. Por lo cual, avanzaremos con una notificación, con un sumario, y, consecuentemente, con la multa. Hay un gran desconocimiento por parte de turistas, por parte de organizadores, por parte de prestadores turísticos inclusivos, que hay áreas protegidas y que esas áreas protegidas son bellísimas para disfrutar. De hecho, los rionegrinos y turistas llegan al lugar a disfrutar, se organizan eventos, pero la gente no sabe que son áreas naturales protegidas y que para desarrollar actividades tienen que tener las autorizaciones. No es la idea desde la Secretaría de Ambiente de limitar este disfrute para los rionegrinos o para los turistas, sino que estas actividades se realicen con las autorizaciones y con el cuidado del ambiente que necesitamos los rionegrinos para proteger nuestro paisaje, nuestra biodiversidad, nuestra riqueza natural. ¿Esto implica prohibir actividades dentro de las áreas protegidas o darles un marco regulatorio? Que se cumpla con un marco regulatorio, porque quizás, por ejemplo, este ejemplo de este ralí, puede tener una hoja de ruta que no afecte lugares sensibles. Pero, por ejemplo, hay lugares muy sensibles en la costa de nidificación de aves, de alimentación de aves migratorias que van hasta Canadá, por ejemplo, y que no se alimentan y no encuentran el alimento, mueren en el camino. Hay zonas donde, en nidificación de aves, el simple ruido de este evento puede alterar el comportamiento de la fauna marina y puede producir algún tipo de caos ambiental. Por lo cual, la idea, insisto, no es prohibir, sino ver dónde se produce el menor impacto y para el disfrute de todos.